¡Evo, Evo, Evo, Evo! ¡Evo, Evo, Evo! ¡Evo, Evo, Evo, Evo! ¡Evo, Evo, Evo, Evo! ¡Evo, Evo, Evo, Evo! Estoy a favor de la habilitación de Evo Morales y estoy a favor de que candidatee Evo Morales. Porque el arma contundente contra Evo Morales no es una lanza, no es un palo, no es una piedra, no es una metralleta, es el voto popular. Hay que acabar con Evo Morales a través de una derrota contundente electoral. Esto es Cabildeo Digital. Yo quiero mencionar algo, no se me puede pasar. Cacho, ¿te acuerdas del... Bueno, soy bien desorejada, pero ¿tú te acuerdas del Evo, Evo? ¿Te acuerdas? Ese fue el himno del 2019, estuve revisando imágenes, un estadio, ¿no?, que cantó el Evo, Evo, una discoteca inmensa en el alto, un aniversario cívico en Oruro, toda la plaza llena gritando. Es que era la masividad, era el pueblo, eran las bandas en Santa Cruz, ¿no?, con su tambor y su trompeta. ¡Tú, tú, 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 tú! Bueno, fue el himno de la caída de Evo Morales. Se había levantado el pueblo entero, digan lo que digan, y en contra del fraude, y era evidente que ya nadie quería a Evo Morales. Bueno, esto se volvió a escuchar en voz, en grito, de los arsistas. Es que no podía creer. Yo dije, esta imagen es del 2019. A ver, confirmé, y era de ahora, los arsistas, ¿no? Los arsistas, Evo, Evo. Y era el pueblo evocator, 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 y era el pueblo evocator. ¡Ahí, esto, tú, tú! ¡Aguártenlo, lo que digan! ¡Ni-Gun! ¡Ni-Gun! ¡Viva el Estado, peinado! ¡Ni-Gun! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, y por todo lado, otra vez el himno del 2019, y también volvieron a aparecer los escudos. ¿Te acuerdas que en la guerra campal con los evistas, los chicos hicieron unos escudos, no eran azules, eran escudos, no sé, de turriles, ¿no? Bueno, ayer aparecieron unos escudos azules, la policía no los aprendió, no les dijo nada, y el rol de la policía, igualito que el 2019. Bueno, protegiendo a los arsistas para que les den su buena paliza a los evistas, solo que acá los evistas fueron los que los sacudieron a los arsistas, porque eran todos empleados públicos. No sé si todos, pero gran parte. Bueno, esto me llevó a pensar, Cacho, en una conclusión política, y te la suelto a boca de jarro. Evo Morales va a volver, amenazan con bloqueo, tal vez vuelvan con bloqueo, y volverán, y volverán, y que quiero mi personería, mi personería, en fin. Estoy habilitado para ser otra vez presidente, porque hay una ambigüedad en el artículo 168 de la Constitución, que se refiere a la prohibición de más allá de dos periodos continuos, pero no dice nada de los discontinuos. Hay ese vacío. Hay un espíritu de la ley que, en la interpretación, se podría concluir de que también sirve para lo discontinuo. Bueno, en fin, y tendremos esto, Cacho, de aquí hasta las elecciones del próximo año, con un perjuicio terrible para el país, para la paz en particular. Quiero denunciar públicamente que el año 2010 el gobierno de Evo Morales Aima dejó en absoluta vulnerabilidad, en absoluta indefensión a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Porque no se los incluyó en la ley 044. Es la ley 044, le da un blindaje, mire, al presidente del Estado, le da un blindaje al vicepresidente, a los magistrados del órgano judicial, a los magistrados del Tribunal Constitucional, que por cierto no es órgano, al fiscal general, pero a los vocales del TSE, no los incluye en la ley 044, nos deja en absoluta vulnerabilidad. Cuando el dirigente de los evistas, dirigiéndose al Tribunal Electoral, le dijo, bueno, ya habrán firmado el reconocimiento al Congreso de la UCAE, ese reconocimiento, es el reconocimiento al liderazgo de Evo Morales como jefe, jefazo del MAS y como candidato del MAS. Y entonces la vocal Tauichi responde, bueno, acá no tenemos ningún trámite pendiente en relación al MAS. No existe ningún trámite pendiente en relación al partido político MAS y PSP en el órgano electoral. El caso del Congreso del partido político MAS y PSP ha pasado a otra instancia. Ha sido remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahora está en manos del Tribunal Constitucional. Esa instancia es ahora que tendrá que pronunciarse mediante su respectiva resolución sobre este partido político. Quiero señalar que este problema interno que ha tenido el partido político MAS y PSP, esa democracia interna, tensa, conflictiva que vive, se ha judicializado entre ellos, entre militantes, entre representantes, entre sus propias organizaciones, se ha judicializado. Por lo menos hay cinco recursos constitucionales que lo han promovido ellos y lo se ha promovido, se ha derivado al Tribunal Constitucional. Y en este momento el órgano electoral no tiene nada pendiente con el partido político MAS y PSP. Contundente respuesta. ¿Qué quiere decir? Van a pasar las 24 horas, cacho, y va a haber conflicto aquí, conflicto allá, va a haber bloqueo aquí, bloqueo allá, y esto será permanente. Y en la calle, cacho, no hay forma de pelear con Evo Morales, nos gana, nos dobla el brazo a todos. Entonces, yo creo, cacho, especialmente le doblo el brazo al gobierno, yo creo que hay que habilitar a Evo Morales. Yo estoy a favor de la habilitación de Evo Morales y estoy a favor de que candidatee a Evo Morales. Porque el arma contundente contra Evo Morales no es una lanza, no es un palo, no es una piedra, no es una metralleta, es el voto popular. Hay que acabar con Evo Morales a través de una derrota contundente electoral. Y yo creo que hay que apuntar así. Muchos dirán, ah, bueno, pero después de las elecciones Evo Morales dirá, yo he ganado, al margen del resultado, yo he ganado y yo soy el próximo presidente electo y por ahí quiere entrarse a palacio de gobierno. Bueno, ahí es distinto, ahí no es una fracción del más en contra del levismo. Ahí es el país, ahí es el país entero, ahí son todos los rincones del país en defensa del voto popular. O sea, gane quien gane. Ahora, si Evo Morales gana en todas las de la ley, cacho, ni modo, ni modo. Pero yo creo que si Evo Morales es el candidato, la oposición tendrá la obligación de unirse y de ganar esa elección y defender, y defender a capa y espada ese triunfo. Ese es mi criterio. Habilitemos a Evo Morales y acabemos con esta guerra que está ahogando a un país que ya está ahogado. Es muy prematuro hablar sobre candidaturas en estos momentos. Quiero recordar que al año, el 12 de abril del 2025, empezará el calendario electoral de elecciones generales presidenciales 2025. Será en ese calendario oficial cuando habrá una actividad de postulaciones. Será dentro de ese calendario de elecciones judiciales cuando se hablará de postulaciones, de candidaturas. La sala plena, en su momento, dentro del calendario electoral de elecciones generales presidenciales 2025, se pronunciará mediante una resolución de qué o qué candidatos están habilitados o inhabilitados, según el señor Evo Morales Aima, sino de los otros, de manera horizontal. De todos, en el caso de la candidatura, se lo va a resolver, se lo verá en su debido momento. Dentro de las elecciones, dentro del calendario electoral de las elecciones generales presidenciales 2025. El primer criterio, a partir de tu razonamiento, es, de alguna manera, descartar entonces que Luis Arce pueda participar en la próxima elección presidencial. Y eso prácticamente está cantado a mal. O sea, es tan débil este gobierno, es tan desorientado, que claro, no me imagino que las encuestas deben estar marcando unos niveles muy bajos en términos de referencia electoral para el presidente. Ni siquiera ya, con la sigla del más, creo que podría repuntar las cosas. Entonces, tiene tan bajo nivel de respaldo popular que no creo que ni siquiera con la sigla que tanto está persiguiendo pueda ganar las próximas elecciones. Entonces, un primer razonamiento, una primera reacción es que habría que descartar a Luis Arce como candidato. Segundo, es que pienso que lo que ha dicho Evo Morales en relación a la penúltima marcha podría cobrar mucha fuerza. Decir que la marcha entre Caracollo y La Paz del 2024 podría ser la última marcha en la que participó Evo Morales. Se lo notó bastante incómodo, o sea, ya no es el lugar donde él cree que se pueden hacer las cosas en términos políticos. Parece que más le interesa la negociación, otro tipo ya de mecanismos políticos para conseguir su objetivo. Y tercero, es que ya, vamos. Lo habíamos dicho también en algún momento del programa, en estos meses que estamos juntos a Madre, que la única manera de terminar, de consolidar un triunfo político-electoral sobre Evo Morales es en las urnas. Y entonces esto también, sí, yo coincido contigo de que tendría que, de alguna manera, obligar a las oposiciones a pensar en una candidatura así única. Pero las cosas están yendo, parece, en un sentido contrario, porque ahora han brotado varias iniciativas, Saman. Este polo de unidad entre Vicente Cuellar y Juan del Granado, esta alianza de los líderes cruceños buscando la unidad. Manfred Reyes Villa ya es prácticamente candidato, ya está haciendo campaña, incluso con equívocos como esto de menospreciar a los cruceños, de hacer su bancada con todo lo execrable que hay de las oposiciones. Los precandidatos todavía subsisten. Entonces, yo creo que en este desorden que hay en términos electorales y políticos, quizás el elemento que pueda terminar de ordenar todo es que Evo Morales quede finalmente habilitado para ser candidato. Y ahí las cosas pueden cambiar, ahí sí las cosas pueden tornarse de una manera distinta, y ahí sí la gente tiene que elegir, ¿no? Y ahí sí ya nuestra responsabilidad de orientar, de decir, de analizar, pasa a la gente y la gente tendrá que definir si quiere mantener a Evo Morales en el poder o finalmente le dice adiós, hasta aquí llegamos y fuiste ya historia en Bolivia. Cacho, vamos a hacer un paréntesis al tema político. Está con nosotros Miguel Ángel Vaca, desde Santa Cruz, él es del Comité Cívico de San Rafael, una zona que está avasallada y una zona que está devastada por el fuego. Te ruego que le demos la bienvenida. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.